Azú, Ordena, estamos trabajando en el mejoramiento de la avenida Gaspar Rodríguez de Francia entre la avenida Perú y avenida Próceres de Mayo. Este tramo sobre Rodríguez de Francia conservará media calzada habilitada en dirección hacia el centro. Si va saliendo del centro por Rodríguez de Francia, el desvío previsto es a la derecha en Capitán Figari, luego bajar la calle Ana Díaz hasta Próceres de Mayo y desde allí retomar la circulación normal. Queda prohibido el estacionamiento sobre Ana Díaz en ambos sentidos. Los trabajos inician el 12 de julio. Hagamos nuestra parte. Azú, Roja y Juve.